Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 3 Reload, continuamos la historia. Estamos después de esta incursión a Tártaro, así que vamos a terminar el día. Vamos a dejarlo por hoy. Duerme bien y vamos a ver qué tal. Empieza este 21 de agosto. Los correos. ¿Has estado en vueltas corriendo? Acaba el verano. Trabajos y Yuko. No me lo creo, se acabaron las vacas. ¿Por qué terminan? Haiku de Yuko ni Shinwaki. El torneo me ha dejado sin energía, así que estoy pensando en recargarla en el cine. De hecho, tengo unas sentadas para ver una peli supuestamente. ¿Quieres venir conmigo? Invitación de Yuko y sabéis que, para mí, la waifu del personaje es Yuko. Ha dado 100 vueltas corriendo. Voy más rápido después de dar 100 vueltas tras nuestro pequeño enfrentamiento. Vamos a comer algo juntos otra vez. Nos vemos en la zona de tiendas. Este es el... Mejoraría. Mejoraría el estado. Es que... Este es el del otro equipo. Para la competición del último. Yuko, dime que me vas a mejorar. Oh, sí. Vamos con Yuko, pero vamos. ¡Venga, a ver! Así que ya no. Espero que tengamos. Nuestra última vez. Así como la noche tendrá que salir. Me he inspirado en ver cómo las atletas se dejan en la tierra. ¡Pensen con se desprende! Mejor llego de la commune, porque la noche me encima ha falado. ¡Bien! ¡Ahora amas! Yo no quiero ir! Hasta el momento de Yuko he decidido volver a la presidencia. Saludos, la próxima luna llena tendrá lugar el 5 de septiembre, por lo tanto tenemos unas dos semanas antes de la próxima misión. Oye, Ai, ¿quieres ir a comer helado? Mis registros indican que el consumo de helado conlleva riesgos para la salud, el detrimento de nuestra capacidad para completar operaciones. ¡Joder! ¿Crees que el helado sepa mal? Vale, vamos a ver qué hacemos luego. Tenemos la invitación de los juegos, esta Taqe va allí esperando para cocinar algo. Va para la ciudad. Por línea tenemos algo, vamos a ver. ¿Quién es el del local? Si, está que aquí no, 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 no. Me he caído. Me tiraste la pared, a mí yo. Por aquí no he vestido, sólo me he... Si esta oscura es que no tiene nada ¿no? Podríamos ir a la tienda esta. Claro. Vamos a ir a la tienda de los objetos hasta que nos abrió el... Esta es la rara. Me ha dicho un pajarito que el dueño de ese sitio reúne demás por acción. Madre mía, ¿y qué va a hacer con ellas? Yo les sacaría muchísimas más partidas. Siempre estoy con lo mismo, disculpa, pero es mi intención quejarme. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Has encontrado un nuevo modelo base? Ah, que esto serviría como una buena pieza de equipamiento. Yo tengo que hacer una nueva pieza de equipamiento. Yo tengo que hacer una nueva pieza de equipamiento. Yo he hecho una nueva pieza de equipamiento. Veo a ver. No me llevo la katana sin nombre. Katana, arco llamativo, zambotou, nudilleras, table de hielo y albídeo. El cuchillo. El cuchillo. El cuchillo de carnicero. Baja la precisión. ¿Tiene lo mismo ataque? Ah, creo que tocó rayo. Bueno, vamos a ver. Si nos inspiramos, si no, pues lo dejaremos. ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¿Equipado? ¿Necesitas uno? ¿Pero qué me hace la espada? Es que no hay nada de lo mejor, Karen. El cuchillo. El cuchillo. La verdad es que no lo veo mucho interesante. No, no, no. La verdad es que no tengo dinero. ¿Se vino? ¿Se vino? Muy bien, ¿verdad? Esa es una nueva cosa que hemos hecho. Si hay tiempo, vamos a verlo. ¿Dónde está? ¿Puedo hacer algo? ¿Dónde está? Ah, me he quitado. ¿Dónde está? Entendido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me he quitado. ¿Dónde está? ¡Ah, me he quitado! Doblemente me oído. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? máxima. ¡Eso es bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Vamos! ¿Tienes tiempo? ¿Te gustaría cuelgar juntos? ¡Vamos! Vamos! ¡Algo rico! ¿Está bien preparado? ¡Los cabezas son cocinadores! ¡Eso es que voy a usar tan malo! ¡Curado! ¡Los cabezas son listas! ¡Excepto! ¿Lo he preparado? ¿Para qué? Eso es lo que pasa No, eso es que después de la comida terminó No, no te hablas de hablar No, no te hablas de hablar Entonces, yo voy a hacer los cabezas de Main Por favor, ¿no? Te lo he pedido El barrio de Yukari De que hizo que queremos este increíble y de lo más suave Que va de repollo ¡Uuu! ¡Muy la llave! ¡Y ahora, no! ¡Solera! ¡Solera! ¡Vamos! 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 En primer lugar, ¿no? ¡Vamos! Pero no me hagas las cosas que me gustan. No me lo hagas. Pero si... Si alguien que me gustan, no me gustan. No me gustan, no me gustan. Ah, ¿y me gustan los costos? Es horrible, pero por favor. Por lo tanto, me ayudan a todos. Yo también te gustan. No se oiden a cualquiera. Maestro de sanación, logro en las duras y en las maduras, un compañero ha desbloqueado una característica de combate de un compañero, reduce el coste de PE de las habilidades de recuperación al 50% del coste habitual, maestro de sanación. Bueno, sabio que las que dadas a seguir con compañeros iban a ser tan fructuosas, las características de combate son efectos pasivos que se activan automáticamente durante las batallas, cada miembro de tu grupo tiene un conjunto único de características que irán estando disponibles conforme vayas fortaleciendo vínculos, seleccione la opción estadística del menú y para obtener el paso de detalle sobre las características de combate de cada miembro de grupo de relación con la tendencia. Gracias por lo de hoy, tenemos que repetir cuando tengas un hueco. 22 de agosto El PRM ¿Qué? ¿No te vayas a ver? ¿Qué? ¿No te vayas a ver? ¡Ay, de cola! ¡Toma! ¿Por qué? ¿Está bien? ¡No os sólo me queda... ¡Se te vayas a ver! ¡ Aaah, se vayas a ver. ¡No, One sehenya... En el momento en que me he pensado, me voy a entrar en el interior. Si te encuentras en el interior, si te encuentras en el interior... Si te encuentras en el interior... Mira, vamos a entrar en el interior. ¿Es una responsabilidad? Si me dices una persona que me gusta, me parece que es un niño. Me veo a Goramaru fuera, debería llamarlo. De la mañana... ¿A qué vamos a jugar hoy? Maiko, Bonichi y Kitamura, Kazushi Miyamoto... ¡Peli! Comida para el cerebro sano. ¿Estás comiendo bien? ¿Matera una dieta bien? ¿Negro puede ayudar a nutrir el cerebro? ¿Qué mejor es en tus estudios? Pero no es comida fantástica, un cariño solo para ti. Recuerda, un cerebro sano solo lo que se consigue. Comida saludable. Watatsu, cuida de ti. Gracias, papá. Me quiere decir que no se me sirve. Me quiere decir que no se me sirve. Queremos querer... ¿Cuánto está? ¿Cuánto está lo de los señores? Quiero pasarme el día jugando y también quiero Takoyaki. ¿Cuánto está el de los coincidentes? Quiero pasarme el círculo social. Eeeh... Pues tenemos al 9. Y ya acabo con los señores. Me siento Maiko, pero voy a terminar con los señores. Yo creo que nuestro ciclo se fortalezca más aunque pasemos tiempo juntos, ojo, tiene el límite, tiene que pasar una fecha o algo para que pase algo, maiko, llega al límite, tiene que llegar una fecha de su juego, la reunión esa que quieren hacer, oye el tío este que estaba por aquí no lo lleva, a ver, si el resto, el resto se nos va, es que esto es telario, echaos una monedita y se te vaya el día ya, hoy tengo clases particulares, pero pasa de ahí, quieres jugar conmigo, siento que podemos entregar lazos gracias a la persona de arcano de abracado, otro, yo creo que el vídeo con maiko se fortalezca más que pasemos tiempo juntos, hostia, como 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 como, con maiko no estamos ni, que al santuario de 4, estamos en un momento que tenemos que decir ya las cosas de, no se hasta que cuando nos llamamos 5 meses, un ejemplo, me siento más valiente despues de ver a los incio de los soldados de la película, llevarles chata de la espinilla, con el chata en el balacero ¡Vamos! 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 Me gustaría preguntarte una cosa. ¿Por qué los institutos cierranse probablemente en verano? La habitual. Ya. Finalizado el periodo de descanso, se reanudan las clases. Lo entiendo. Tenemos la sanada, tenemos al perrete, tenemos a Junpei, y tenemos mensajitos de Tanaka y Puka. A tardar no quiero ir ahora. Eh... Sanada o Junpei. Siiii... Bueno, Maru. Si quiere salir a dar un paseo. Se gana pasea. Uy, no. Oya, oya. Oya, oya. Oya, oya. Pero si es que enfoca. Vido granuja. Estás hecho que allí me han recasado. Madre mía. Lo he pedido. Madre mía, lo he pedido. El perro se ha tirado. El perro se ha tirado. Pero no hay nada. y yo hemos vuelto a la residencia domingo 23 que se empieza el programa de teletienda, esta Maya, salimos a comer, Mamoru esta ahi vamos a pasar tiempo con Maya, jajaja ya me fui al gimnasio a hacer ejercicio, tengo agujetas pero estoy mazadisima no hay nada que un current shooter de endorfinas verdad ahi que dolor, la verdad es que solo fui porque estaba enfadadisima con ese capullo voy a calmarme, ya esta, respira, inspira, no, no me lo saco de la cabeza vaya parece molesto, acuérdate del señor, el hijo de pues cometí un pequeño error en el libro de calificaciones y venga a tocarme las narices supone que tienes que dar ejemplo, me dijo, ay viejo roñoso te crees mejor por ser profesor de historia uff, acaso no sabe quien soy yo soy Maya, vegestorio de mierda si, el señor empieza a jugar a esto, voy a meterle en la lista de ignorados tú tampoco puedes hablar con él, vale, jeje, aguantas Maya está confiando en mi, tengo la sensación de que estamos retratando lazos nivel 6 con Maya ya, a ver en el 10 lo conozcamos a Maya en esta zona de todas formas no creo que el señor E tenga ordenador en su casa yo creo que es un abacu, un abacu como un profesor de historia que es el Martin Memon, mucho mejor creo que me voy a dar una ducha, jeje, no te preocupes no voy a dejar que ese veje historia me hunda, la chulla no sé que estabas aquí, he venido a hacer una visita rápida que el patrón se mantiene constante, pronto aumentarán los casos de apatía es una pena, ya que son vacaciones de verano, pero las sombras no descansan vale, la verdad es que sí que estamos a 23 nos toca a Tartaro, el niño este no lo hablamos casi con él nunca había fijado en la cara que es la ropa, Yukari se dejó con sus revistas así que me puse a echarle un ojo por curiosidad hay ropa que me parece idéntica, me tienen precios totalmente diferentes eso de ir marcando tendencia tiene que ser duro gata vamos a Tartaro lo bueno es que ahora tenemos suficiente equipo Tartaro y supongo que pronto pasará antes de la fecha de que se quedaran desaparecidos vale, tenemos a X, tenemos a Junpei, tenemos al PRT ¿quién me quito? voy a poner ataque malo voy a poner ataque malo voy a quitar a... 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 vamos la menchura pobre es la última que ahora es la puerta que abierta está suelto un enemigo fuerte vamos a intentarlo me parte la cara vamos a desmargarlo, a ver que hace vale me acuerdo ¡coméendo! ¡Muchas! ¿cómo se lo haces? ¡Muchas! ¡No es verdad! ¡Nosotó! Vale, vale, vale Leve tío Y voy a flechar Y ahí es Débil Vale, vamos a analizar Deberíamos ahí a Fuka Vale, débil a los impactos ¿Y el otro? Este es todo el enemigo Vale, vale Deberíamos eso El otro está recibiendo solo con los vestidos No me estoy atacando Está tumbado por detrás del juego Y no hace nada ¿Me hagan algo después? Pues, mira, no puede ser que agarro La muerte espectacular Almas muertos estos No hay nada 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 Almas Seguimos Me necesito botón para abrirla. ¿De dónde hemos dejado cofres? Algo importante será que me deje cofres. Todavía falta un poco, pero detecto un enemigo de los fuertes. Hay una de esas pocas. Yo creo que son más fuertes que los del nivel. Los que tienen las sombras rojas. Tenemos que ir a por ahí. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Este es de los locos esos que tengan estrellas! Cuidado, cuidado, cuidado. Voy, 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 voy. ¡Ah, que va! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Vamos a por el loco! ¡Vamos a por el fuerte día! ¡Vamos a por después hasta el lugar! ¡Ah! Tengo un poco. Camino para allá. ¡Vamos! 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 ¡No! Venga, no quiero matar el video. Tío, te faltan teoría Tío, le gananla también, es un poco demasiado Puede hacer un kill de gold Tengo que lo cargue el Jürge, no lo voy a hacer ¡Solo de la carga ataca que va! 1100 de experiencia Mabilidad, carga, potencia, no puede proteger Hermosalidad de celícola que quiera evolucionar Magarula Magarula implica daño de viento medio a todos los enemigos Leve a todos los enemigos Magarula se le olvida y cogemos Magarula Ruptura de fuego Eliminar el fuego de todos los enemigos durante 3 turnos ¡Mirad! 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 En teoría, ese enemigo ha vuelto a aparecer y es donde nos mataban al lado ese. Nivel 106, 107. Hay que hacerlo porque hay que subir de nivel. Este colegio no hacía daño. Bueno, este le hacía daño a cualquier cosa. Vamos a pelar en algún momento. ¡Vamos! 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 Vamos a beber perros. ¡Vamos! Que tal, esta me han dado. He llevado a 300 y me han echado daño. 400 y me han echado daño. Otro me ha dado uso de cuatro. ¿No le sirve a nadie esto? ¿No lo quiere nadie? Hay dos ahí, para arriba. El tocho. Decimos que eres algo distinto a las sombras de esta planta. No hemos visto ninguna puerta de esas. ¿No? 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 ¿Qué me hace? Pero no, pero no me... Yo sé que era en la escanita. ¿Cómo? 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 ¿Cómo...? ¿Por qué? ¿No te rí por no perdiendo el equipo de Star? ¿No te rí por la przykład? Esta situación es... Ahora... No se preocupen. Por daño el hielo que es lo que está despejando al otro. Se compensan normalmente. Se ponen los dos enemigos. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Tienes una carta de crecimiento 2. Consigue a Sati, la persona del mago. Sati. No se preocupen. No se preocupen. De nada. Fíjate un poco. Izquierda, derecha. Un enemigo. Se nos va. Pero se comporta de forma extraña. Date media vuelta. Por el momento. Pero por qué. No se por qué, pero parece que hemos intimido a esa sombra. Los enemigos que sufren miedo intentarán oír cuando te vean. Los enemigos que se quedarán paralizados de terror cuando hayas contacto visual con ellos. Pero serán presas del pánico y te atacarán si les das la espalda. Ten cuidado. No bajes la guardia. Podría atacar si le das la oportunidad. Cuando seure el enemigo de un pánico. ¿Qué? ¿Totábabok? Fácil. Pero son fuertes, ¿o no? No lo han dicho. Hasta que se veis un edificio con más de 100 plantas, ¿verdad? Y... Encuentro, volviese el objeto... No estoy mirando la del aire. Del tesoro, busca una sombra rara, busca la puerta de Gnothmona. Si, me paga. No, no. Disponete. 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 D guy Scripture. Si, me paga. Disponete. Nonno, no no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? 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 ¿Qué es lo que te ha hecho, eh? ¡Oma! ¿Qué es lo que te ha hecho, eh? ¿Qué es lo que te ha hecho, eh? Que es lo que te ha hecho, eh? No, ya tenemos que coger más cartas ya ¡El cofre! ¡El cofre! ¿Qué coño? ¿Tú ves? Muy bien Encontré la puerta Y yo parece ser bastante más fuerte de los normales Tengo tus órdenes Al lío A tu rol Es el potente Me lo imaginaba Quien se irá por todas Vale Dale Bueno, voy a dar Bueno Tumpey Oddio, tengo el último rapido ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo no soy yo, ¿no? Yo no soy yo, ¿no? ¿Al, al, al. ¿Alto, al, 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 al. Hay un poco por aquí. No podemos, porque no tenemos fragmentos. No, el fragmento no lo está fastidiando. Vamos a ver este. Este es de viento. Es de... bueno, vuelo. Entonces, yo creo que es de... Garulo la hace de aquí. Pero no está bien. ¡Subidor! ¡Para no! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Os han tenido un enemigo poderoso, si vais a por él será mejor que tengáis cuidado. No quedamos sin más duros por delante, probaros bien si queréis ir avanzando. Tenemos una planta fronteriza, 6 plantas más arriba. Queremos ser un periquetes y ganamos este combate. ¿Todo listo? Nos vamos a hacer este y salimos. Y entonces nos quedan los 6 pisos. Si ganamos a este. Yo no le he admitido el teletransporte. Pero si va a tener los otros enemigos elegidos, no es su objetivo. Cuidado con estas cabezones. Tienes tan cuidado. Dale. Dale. Vamos. Hace con estas cabezones. No. A lo que se puede. No. No, a lo que se ve. No. 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 ¿Qué? Asistir Hacia honga, Akeba es débil, tiene que ver, vamos. Akeba es débil, tiene que ver, vamos. Akeba es débil, tiene que ver, vamos. ¿Tiene punta débil? Akeba es débil, tiene que ver, vamos. Akeba es débil, tiene que ver, vamos. Ahí es, pues, akeba es débil. Akeba es débil, tiene que ver, vamos. Akeba es débil, tiene que ver, vamos. Akeba es débil, tiene que ver, vamos. Akeba es débil, no, 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 se ve, vamos. Akeba es débil, no, no se ve, vamos. No se ve, vamos. No, no se ve, vamos, vamos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ellís! ¡Suscríbete al canal! Segunda Un rato de fuego, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Cáque va! ¡Hostia, la igis! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga! Ya está a punto de hacer el T.P. ¿No tiene el T.P.? El enemigo no pasa el siguiente turn. Así que me mata el ataque va a ver. Pero no la va a matar. Veo al viajar personal. 27 vid. Adiós. Yo quiero hacer... Decidió. No podemos abrirlo. No podemos abrirlo. Esto es porque lo he regalado. Precio. Vale. Hemos llegado al 112 piso. No podemos abrirlo. 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 Ya no tenemos espacio para más. Y abandonaremos Tartano. En la siguiente cita. Dentro de 3 o 4 días. Haremos los 6 pisos. Los que nos quedan hasta el piso fronterizo. Antes de llegar esos día límite. Que son 13 de momento. Así que lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvides suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Gracias.